Música Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como de las dobles Como pesa en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como pesa en el agua Como pesa en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Estamos en bikini con toda la mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como pesa en el agua Como pesa en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Para pasar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea Spon, spon, square, plus, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party No party No party Baby, búscate para agua Peso, 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 como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chibabi, man Tiny Monty, man Peso, peso, piso, 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 piso ¡Suscríbete al canal!